Bienvenidos a Center of Rock, soy Luis Padrón, también conocido como Viacho y hoy les voy a enseñar a tocar la canción del grupo Imagine Dragons, Radioactive. Esta canción es una canción muy sencilla, les voy a explicar diferentes partes de la canción para que puedas montarlo a varias guitarras y pueda quedar bastante elegante. Lo primero es ver los acordes. Bueno, vamos a empezar, como la canción tiene algunos teclados, algunos sintetizadores, en algunos casos a veces es complicado realmente llevar un ritmo determinado para la guitarra, pero aún así vamos a explicarlo de una manera en el que quede bastante acorde a los cambios que tiene la estructura de la canción, ¿vale? Empezaremos con un acorde de B quinta. En este acorde de B quinta haremos este ritmo. Abajo, 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 arriba. El B quinta lo ponemos en una posición de acorde de quinta normal, el dedo uno lo ponemos en el segundo traste de la quinta cuerda, el dedo tres en el cuarto traste de la cuarta cuerda y el dedo cuatro en el cuarto traste de la tercera cuerda. Este acorde lo vamos a ir desplazando. Los acordes de quinta son acordes móviles que podemos mover fácilmente a lo largo del diapasón y a lo largo de la guitarra sin ningún problema, o sea, cambiando de cuerda y cambiando de traste sin ningún problema, ¿vale? Tener en cuenta que la tercera cuerda con respecto a la segunda no tiene la misma distancia que otras cuerdas, entonces ahí siempre habrá que, o afectará más bien a la posición que pongamos en la acorde de quinta, pero bueno, no es el caso, no nos va a afectar. Empezaremos entonces desde el acorde de B quinta, pasaremos al acorde de la quinta en el quinto traste de la quinta cuerda. Mismo ritmo y pasamos después a un la quinta. El la quinta, bueno, lo podremos hacer en diferentes sitios, igual que los otros acordes, pero en esta ocasión nos queda bastante cómodo aquí en el quinto traste de la sexta cuerda. Para ir a un mi quinta en el séptimo traste de la quinta cuerda. Vale. Se puede hacer también de otra forma. El si quinta, si se fijan, que yo he empezado aquí en el segundo traste, lo hago aquí ya por costumbre, no con otra cosa, lo podemos hacer en el séptimo traste y se nos queda como cruzado. O sea, iríamos del séptimo traste de la sexta cuerda, al quinto traste de la quinta cuerda. Subimos a la sexta cuerda, quinto traste. Y nos vamos al séptimo traste de la quinta cuerda, igual. Es lo mismo, pero simplemente aquí he cerrado un poquito más el desplazamiento para no estar haciendo movimientos muy grandes. Yo lo hago en el segundo traste por costumbre, no por otra cosa. Entonces voy a hacerlo aquí. Entonces, empezaríamos con ese ritmo. Este ritmo que es un poquito más pausado lo podemos utilizar en la introducción, lo podemos usar en las trofas, por ejemplo, ¿vale? Cuando nos vamos al estribillo que gana un poquito más de fuerza, yo prefiero cambiarlo un poco. Y ahí sí que lo hago un poco a mi manera, les explicaré cómo es, para que ustedes lo puedan tocar y ganen también la fuerza del estribillo, aunque solo tengan una guitarra, ¿vale? Entonces fíjense, lo vuelvo a tocar. Si están pensando en hacerlo con acordes completos, se puede hacer, yo les recomendaría que pusieran una cejilla, ¿vale? En este caso, vamos a poner la cejilla en el segundo traste para facilitar lo que estamos haciendo y tocar con acordes más sencillos, ¿de acuerdo? Los acordes con la cejilla se quedarían de la siguiente manera. Empezaríamos con un la menor, cambiaremos un do, iríamos un sol y acabaríamos con un re. Fíjense que de esta forma, si están a lo mejor en una celebración en donde necesitan un poquito más de poncia con la guitarra, los acordes de quinta se van a quedar muy de fondo, ¿no? Entonces, desde que haya un poquito de ruido ambiente, yo qué sé, están en una fiesta o están en la playa o en el campo con los amigos o están en cualquier sitio con un poquito de ruido, un asadero o cualquier historia, pues realmente los acordes de quinta se van a quedar muy de fondo y casi no se van a escuchar. Entonces, con un acorde completo, recuerda, tienes más cuerdas, van a reforzar un poquito más y entonces, pues, se puede ir un poco más y se puede estar más cómodo, ¿no? En ese tipo de situaciones. Entonces, la menor, sol y re. Bien. Es importante saber, bueno, le quito la cejilla y continúo explicándolo sin la cejilla porque realmente lo que nos interesa es aprendernos la canción completa, ¿vale? Ya han visto que hay dos formas de tocarla. Se puede tocar tanto con los acordes de quinta como con la cejilla puesta. Voy a seguir con el método de acordes de quinta. ¿Por qué? Porque ahora voy a explicar las diferentes formas en las que podemos tocar la canción a nivel de ritmo para darle la fuerza que necesita en el estribillo y para diferenciarlo de la estrofa, ¿de acuerdo? Entonces, se supone que esto nos sirve tanto para la intro como para la estrofa, como dije antes, ¿no? Hay situaciones, como por ejemplo en esta parte donde podemos dejar la última nota larga o incluso en la introducción cuando terminamos también dejamos esa nota larga, ¿no? O sea, cortamos ahí, dejamos lo que sería el compás completo con el último acorde y de esa forma pues rompemos un poquito para después volver a empezar otra vez, ¿no? Ahora vamos a lo que sería el estribillo que se divide en dos partes, ¿vale? Dos partes que a la vez se dividen en otras dos. Lo que sería la primera parte de estribillo que podríamos incluso llamarle pre-estribillo, está con los mismos acordes igual que el estribillo también, pero aquí para rellenar un poquito más lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense que antes hacíamos pam, pam, paca. Ahora vamos a hacer esto. Tres toques, con figura de negra. Un, dos, tres. Y al final le damos dos corcheas, o sea, se queda cuatro veces hacia abajo y una hacia arriba. Un, dos, tres, pam, 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 dos, tres, pam. ¿Vale? Al mismo tiempo, cuando ya terminamos el pre-estribillo podemos en el último acorde marcar un poquito más para ganar un poquito de fuerza para ir al estribillo, entonces. Le he dado dos veces abajo con figura de negra y después abajo arriba, abajo arriba en figura de corchea. Ahora vamos a ir con el estribillo. En el estribillo lo que vamos a hacer es tocando los mismos acordes, porque la canción no tiene otros acordes, estos cuatro acordes están desde el principio hasta el final, no ha cambiado la historia. Lo que vamos a hacer es que marcamos dos negras y las cuatro corcheas que hicimos al final del pre-estribillo, o sea. Y los dos últimos acordes lo que vamos a hacer es todo a corchea. Para ganar fuerza también, ¿vale? Con esto tendríamos la canción completa, pero hay varias guitarras que podemos añadir. Por ejemplo, cuando empieza la canción, ustedes no escuchan una de guitarritas de fondo. Vale, les voy a explicar una de ellas. Mientras uno de los guitarristas puede estar manteniendo los acordes en base, el otro puede hacer la melodía que yo acabo de tocar. La melodía que acabo de tocar es una melodía muy facilita, que lo podemos tocar en los trastes 10 y 12. Fíjense. Empiezo la segunda cuerda en el traste 12 y he hecho 12, 10, 12, ¿vale? Bien. Después vamos al traste 10 de la primera cuerda. Después he hecho en la segunda cuerda 10 y 12 y caemos en el 12 de la primera. Volvemos a hacer 10 y 12 en la segunda y caemos en el 10 de la primera. Y para terminar he hecho 10, 12, 10 de la segunda cuerda. Entonces todo seguido se queda así. Vale. Hay otras guitarras que están haciendo melodías un poco parecidas a estas, pero con otras notas que lo que están haciendo es que se superponen ese y queda un vuelto, ¿vale? En un principio no voy a explicarles esa guitarra, pero sí les voy a explicar otra guitarra que aparece un poquito más adelante, ¿vale? En la parte de las trofas, también mientras están los acordes, que sigue estando ahí la guitarra suave, sigue estando con un ritmo suave que no rellena mucho, hay una guitarra que sí que hace. Vale. Esto es también una melodía muy sencillita que hace la guitarra. Fíjense que hemos empezado en el traste 10 de la primera cuerda y estamos jugando con el traste 12 de la segunda, tocando siempre, de manera alterna, esas dos cuerdas, ¿no? Esas dos notas. Fíjense que van con figuras de corchea, o sea que esto rellenaría un compás. Después podríamos poner el dedo 1 haciendo una pequeña cejilla en el traste 10 de la primera y la segunda cuerda y hacemos lo mismo también. Primera y segunda cuerda también con figuras de corchea. Continuamos con el traste 9 de la primera cuerda y el traste 10 de la segunda, también con figuras de corchea. Y para terminar nos vamos al traste 7 de la primera cuerda y traste 10 de la segunda cuerda, también con figuras de corchea. Y con esto tendríamos la melodía que acompaña a lo que sería la estrofa. De esta forma tenemos recursos para hacer en la introducción, tanto los acordes con el ritmo ese que había dicho en un principio, tan suave, ¿no? El que hacía... Esto es blanca, negra y corchea. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mientras estaban los acordes podíamos tocar la melodía. Y después nos vamos a las trofas, también con los acordes de quinta. Las trofas siguen siendo con el ritmo suave, que hacemos con la introducción. Y con el otro riff, ¿no? Con el que habíamos dicho antes. Cambiando. Entre la primera y la segunda cuerda también. O sea, como veis es muy facilito. Y ya después en el percibido de este vídeo, pues ya nos íbamos con un poquito más de marcha en el ritmo, ¿no? Una de las guitarras que también puede estar acompañando la parte de la introducción hace esto. Si mezclamos esta guitarra con la que habíamos dicho anteriormente, queda bastante curioso porque realmente en algunos momentos se solapan las dos guitarras y cuando ya una sigue subiendo y la otra sigue manteniendo, no sé, donde estaban los trastes 10 y 12 de la primera y de la segunda cuerda, queda bastante bonito, queda un adorno bastante curioso. Entonces podríamos utilizar tres guitarras ahí directamente, ¿no? Explico lentamente qué es lo que estoy haciendo realmente. Estoy empezando en el traste 12 de la segunda cuerda, voy al 10 y regreso para continuar en el traste 10 de la primera. Aquí hago el 10 y el 12 de la segunda cayendo en el 12 de la primera y aquí hago el 10 y el 12 de la segunda para caer en el 14 de la primera y termino como en la otra guitarra, ¿no? Si se fijan, están casi todos iguales, estuando cuando ya sube el 14, ¿no? Ahí es donde cambia un poquito más la cosa. Bueno, pues con esto tendríamos la canción completa. Espero que les haya gustado el vídeo tutorial. No se olviden de darle al me gusta si es verdad que les ha gustado. No vayan a darle si no les ha gustado, está claro. Y les espero en nuevos cursos en central.org.com Hasta la próxima.